Yanis Stylo & Color, salón de belleza especialista en cambio de color e imagen, uñas estéticas, pedicura, manicura. Nuestro salón de belleza ofrece los servicios de lavado, secado, cortes, alisados, highlight, tintes, colores de fantasía, queratina, global y pure Brazilian, Nutricel. Llámenos y le orientaremos con todo el profesionalismo. Haga su cita y comience a sentirse bella y disfrutará con el cambio de imagen 787-471-7697. Haga su cita y comience a sentirse bella y disfrutará con el cambio de imagen 787-471-7697.